Bueno, voy a arreglar ya tratando algunos temitas, no de cumbia, ¿no? Como de temitas lentos y todos temitas nuevos que no pecan de ningún lado, así que bueno, espero que le guste. Vamos a empezar con uno de los críos. ¿Tiene telenovo? ¿Sí? ¡Es mío, David! Gracias. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¡A ver! 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 es muy violento el sonido y 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